Un crimen se produjo esta tarde en la altura de Barral 3300 cuando una moto ingresó al patio de este sujeto identificado como Sosa Nelson de 33 años. Aparentemente el sujeto estaba jugando al pool en el interior de su patio donde ingresó. El patio vamos a aclarar que tenía una especie de garage en donde no tenía portón, no tenía una puerta sino un simple acceso donde guardaba el auto y además utilizaba esta zona para evidentemente jugar al pool. Bueno, aparentemente habían ingresado una moto, circula la información oficial que fueron dos, nosotros hablamos con los testigos y nos dijeron que iba solamente un sujeto, un masculino, arriba de una moto que directamente ingresó al patio y le efectuó seis disparos. Dos disparos les dieron en la sien, uno en el hombro izquierdo, otro en la pelvis y otro en la espalda. Aparentemente el sujeto habría intentado esconderse debajo del pool y allí fue cuando recibió todos los disparos que directamente le ocasionaron la muerte. Hablamos con el vecino que dio aviso a la policía que se hicieron presentes todo el personal policial junto con el personal médico que finalmente constataron el fallecimiento de este sujeto. Aparentemente también sus hijas, cuatro de ellas habían estado dentro del interior de su domicilio que habrían salido al escuchar estos disparos. Y también nos comentaban los vecinos que no quisieron hablar, por supuesto, por miedo a esta situación, que la mujer estaría embarazada esperando una quinta hija. Se le dio también aviso de intervención, por supuesto, a la unidad de homicidios dolosos que estaba a cargo la fiscal Favro, que llevó adelante y va a llevar adelante la investigación. No se hizo presente en el lugar de los hechos, pero sí estuvo la agencia de investigación criminal que constató que hubo seis balas, seis balas servidas, vainas servidas, que pertenecían a un arma de calibre 9 milímetro. Esa es la información hoy. La familia destrozada, consternada. Los vecinos nos decían, nos comentaban que era un buen sujeto, una buena persona, pero que quizás no tenía la mejor junta. Varios de ellos nos hablaron de él como una muy buena persona y que trabajaba haciendo changas, que no tenía un trabajo oficial, pero que trabajaba por la zona.